muy buenas amigos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión vamos a reseñar este amplificador que es el TPA3118 el cual es un módulo amplificador clase D de 60 watts si ustedes recuerdan hace como dos años habíamos reseñado el TPA3116 de dos canales estéreo y pues hoy les traigo este módulo que es monaural es más pequeño pero vamos a ver pues qué tal tiene su potencia yo ya lo había abierto porque había hecho unas pruebas lo compré hace como un año pero viene en una bolsita exactamente como esta antiestática así lo van a recibir lo van a recibir sin el disipador que están viendo por aquí el módulo viene así viene expuesto el chip y yo lo que hice fue comprar uno de estos disipadores de aluminio pequeño de tipo arduino y pues se lo he montado encima del integrado para ayudar con la refrigeración además de que quedó perfecto creo que este es de 5 x 5 milímetros por si les interesa vamos a destaparlo para que lo observen en mejor detalle y aquí lo tenemos vamos con las características o especificaciones del producto en este caso la información general nos dice que se trata del TPA3118 el cual es un módulo amplificador monofónico clase D cuenta con un único canal de salida de 60 watts de alto rendimiento y bajo consumo de energía las especificaciones serían que es un amplificador clase D como ya mencionaba el chip que incorpora es un TPA3118 monofónico el tipo de filtro es LC la eficiencia está en un 90% más menos 90% su voltaje de alimentación puede ser desde 8 volts hasta 24 volts rango de voltaje recomendado es de 20 volts a 24 la corriente de entrada es de 2 amperes a 4 amperes la potencia de salida es de 60 watts la impedancia de los altavoces puede ser desde 4 ohms hasta 8 ohms o pues más ohms y lo importante es hasta cuánto baja la frecuencia de respuesta es de 40 hertz a 22 kilohertz su temperatura de operaciones de menos 40 grados celsius a 85 grados celsius su peso es de 11.23 gramos y sus dimensiones son de 46 x 35 x 12 milímetros bueno los orificios de este amplificador vienen preparados para utilizarse o soldarse con este tipo de conector o también lo que podemos hacer y lo que voy a hacer en esta ocasión será soldar unos cablecitos en cada conector para poder probarlo el único que voy a evitar por ahorita soldar va a ser el de mute y únicamente haremos una prueba cortocircuitándolo para que vean que el sonido se deshabilita ya tenemos el módulo soldado por aquí todos los cables y he dejado este cablecito para poder probar la función de mute vamos a empezar con las conexiones voy a conectarlo a esta bocina que es de 7.6 somos más o menos 8 ohms ahora lo que voy a hacer es setear la alimentación en 24 volts y el amperaje vamos a ponerlo al máximo que nos puede dar esta fuente ahora solamente nos falta la señal de audio yo voy a utilizar este receptor bluetooth conectado aquí vamos a darle power y vamos a empezar con las pruebas de audio voy a desconectar el micrófono de solapa ya saben para que escuchen con el audio original del teléfono y comenzamos no tiene nada de saturación está muy limpio muy bien chicas no de hosting no para nada y hacer todas estas bien nuestra bocinita chicas ¡Suscríbete! ¡Wow! Estoy impresionado amigos, yo no había probado este módulo con una bocina grande, únicamente con bocinas pequeñitas y realmente no había escuchado la potencia que tiene, no satura absolutamente nada, avienta un bajo bastante sabroso y vamos a ver qué tanto se calentó ahorita con esta prueba de audio. Tenemos 32 grados, o sea que está fríecito esto, no ha calentado absolutamente nada. ¿Qué les parece si hacemos una prueba con una canción Bass Boss de estas tipo Epicenter para ver qué tal sacude la bocinita? Vamos a ver qué tal sacude la bocina. Vamos a ver el papelómetro. Ahora, hay otra cosa aquí amigos, importante, y es que puede que este módulo Bluetooth no esté mandando suficiente ganancia como para hacer saturar este amplificadorcito o sacarle el máximo provecho. Necesitamos preamplificar más para poder llegar a la saturación y saber qué potencia nos puede dar este, porque la verdad yo no escucho nada de saturación, suena muy limpio, bastante fuertecito. Y para esto lo que voy a hacer es ponerle este módulo preamplificador de tonos, el cual tiene altos, medios y bajos, para poder incrementar el volumen que le estamos dando al amplificador y pues llegar a saturarlo para saber cuál es su potencia real. Así que voy a conectarlo antes de este, para que preamplifique, ya lo tengo conectado aquí, lo estoy alimentando con una batería de 9 volts y pues ya tenemos ahí la salida por acá y la entrada del Bluetooth. Vamos a subirle. Ahí como pueden ver, sí le faltaba preamplificación. Si le hacía falta esta ayuda para poder llegar al límite de este amplificadorcito, suena impresionante, pinche módulo, tiene un chingo de potencia. Vamos ahora con la prueba de potencia calculada. Para esto he traído de nuevo el multímetro, el cual está conectado a la salida y tenemos seleccionado el modo máximos y mínimos para que nos diga cuál fue el voltaje máximo que se obtuvo. Por acá tenemos conectado todavía el preamplificador para poder llegar al nivel de saturación, dándole buena cantidad de volumen. Por acá ya tengo puesta la fórmula en la calculadora. El resultado que nos salga será el cuadrado dividido entre el homeaje, en este caso 7.6 de esta bocina. Vamos a empezar con un tono de 100 Hz y después vamos a probar con el de 1 kHz. Comenzamos. Vamos hasta que escuche yo distorsión. Ahí se escucha distorsión, voy a bajar un poco. Ahí lo tenemos. Y el multímetro nos dice que tuvimos un máximo de 15.95. Por lo tanto estamos teniendo ahorita una potencia de 33 watts RMS. Una muy buena potencia para hacer casi 8 ohms. Las especificaciones nos comentan que este amplificadorcito puede trabajar desde 4 ohms. Así que lo que voy a hacer ahora será conectar estas dos bocinas, porque tengo otra igualita a esta, en paralelo para poder bajar el homeaje. Y vamos a medirlo. Primero vamos a ver cuántos ohms nos da conectando las dos bocinas en paralelo. Y tenemos 4 ohms clavaditos. Ahora sí vamos a conectar. Todo listo, vamos a ver. Le detuve en cuanto empecé a escuchar distorsión y obtuvimos 15. Vamos a ponerlo aquí, 15. 56 watts. O sea que el módulo no nos está mintiendo. Muy probablemente si lo hubiera subido un poquitito más y con algo de distorsión, hubiéramos llegado a los 60 watts que dice tener. Vamos a ver con el tono de 1 kHz. A ver si podemos obtener esos 60 watts o qué diferencias vemos. Empezaría a subir hasta que yo escuche distorsión. El multímetro nos dice que obtuvimos 16.2 y aquí lo tenemos amigos, 65 watts. Pasadito con ese tono de 1 kHz. O sea que efectivamente nos está dando los 60 watts que dice tener. Aprovechando que tengo conectado todo esto así en la configuración de 4 ohms, voy a volver a poner música para que probemos con cada tono, con los bajos, los medios y agudos, para ver qué tal suena en su máxima potencia, pero con música. Así que vamos con ello. Voy a aumentarle un poquito los graves. Vamos a ver qué tal. Ahí le quitamos graves. Vamos con las conclusiones de este amplificador. Antes de eso, quiero comentarles que al final de este video les dejaré unas pruebas con canciones que sí tienen copyright, por lo que si en alguna sección del final ven que no hay audio, significa que me tumbaron la canción. Pero tomaré el riesgo para que ustedes puedan escuchar la potencia musical de este amplificador. Bien, primero que nada, pues estoy completamente impresionado con este modulito, tiene una potencia muy buena para su tamaño. Como vieron en las pruebas, sí tiene los 60 watts que promete y no tiende a distorsionar mucho. Es más, me atrevería a decir con toda seguridad que les recomiendo más dos módulos de estos que el amplificador TPA 3116 que reseñamos hace dos años, porque van a obtener mucho mejores resultados en cuanto a sonido y son mucho más pequeños. Otra cosa buena de este amplificadorcito, en comparación por ejemplo con este, es que este al encenderlo no tiene ese típico pop en las bocinas y este sí lo tiene. Al apagarlo, pues sí tiene uno pequeño, pero creo que puede afectar más a las bocinas cuando recién se enciende. El precio de este módulo ronda entre los 80 y 100 pesos mexicanos, aproximadamente 4 o 5 dólares, y creo que por tu dinero te están dando un producto de excelentes prestaciones. Bueno, pues con esto llegaríamos al final de este video, espero que haya sido de su agrado. Próximamente reseñaré algunos otros módulos de audio, como el TPA 3116, pero en su versión monoural, y otro similar a este, pero en versión estéreo, que es más o menos de 30 watts por canal. Así que pues, espérenos chicos, nos veremos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!